Sábado de la 18ª semana del Tiempo, ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento, este quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús, ¿Por qué les falta fe? Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al bajar del monte después de la escena de la transfiguración, Jesús se encuentra con el grupo de sus apóstoles que no han sido capaces de curar a un epiléptico. La fusión de este relato es instruir sobre la fe a partir de un hecho en concreto. El relato paralelo de Marcos es más amplio y contiene detalles que hacen más comprensible la escena narrada. La existencia ahí es de la oración. El milagro de la sanación le sirve a Mateo para encuadrar el tema del poder de la fe. Era necesario insistir ante la ausencia de la fe, especialmente ante los discípulos, que le llegó a decir hombres de poca fe, a que los discípulos no han sabido confiar en Dios. La fe debe ser la fuerza de transformación que nos impulse a superar la deshumanización que todos llevamos dentro de nosotros. Jesús entiende la fe como una fuerza que traslada a montañas, cosa que el Evangelio repite dos veces, lo que indica que es algo importante para comprender lo que es la fe. No se trata de que la fe consiste en la capacidad de ser lo imposible. En Mateo 21.21, Jesús dijo esa misma sentencia cuando estaba llegando a Jerusalén. ¿De qué montaña habla entonces? Las palabras de Jesús indican este monte. Jesús nos avisó, sin mí no podrán hacer nada. Apoyados en él con su ayuda, con un poco de fe, la fe auténtica, curaríamos a más de un epiléptico de sus males. El que cura es Cristo Jesús, pero sólo se podrá servir de nosotros si somos buenos conductores de su fuerza liberadora, como cuando Pedro y Juan curaron al paralítico del templo. Y cuántas cosas increíbles han hecho los cristianos, sobre todo los santos, movidos por su fe en Dios. Tener fe no es cruzarse de brazos y dejar que trabaje sólo Dios. Es trabajar no buscándonos a nosotros mismos, sino a Dios, movidos por él, apoyados en su gracia. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.